Full Harmony La mira y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella al manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por voto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del vino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le dio una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otra la gesta se apaga Está llamando mi atención Por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La mira y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Baby tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No están mirando, vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los pésimos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones carremalas Aún me rellenas los peines de bala Y hasta de la puerta en la sala Estaba enfocado en Yo tu karma y tu mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Llega el hotel La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirándola yo lloro Yo tu karma Rumor Llega el hotel Lloro Yo tuты Llega el hotel Cuando yo bajé amor Tú Llega el hotel Tú Guerre Llega el hotel Tom Gracias por ver el video.